Tengo mucho sueño, me iré a mimir. ¿Qué? ¿Pero qué es ese ruido? No puedo ni dormir. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué estás invadiendo mi territorio? Tengo muchos nombres, muchos me llaman su peor pesadilla, otros me llaman el Destroza Country Gals, y otros me llaman el traidor. Está bien, toma un poco de territorio, y después ve a buscar algunos aliados en caso de una guerra. Oye Estados Unidos, soy un nuevo país, me preguntaba si te gustaría ser mi aliado. Claro que sí, y de paso agarra un poco de territorio para que no seas tan pequeño. Aprovecharé ahora que los países están dormidos para atacarlos. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Yo diría que te estoy anexando. Di tus últimas palabras México. Estados Unidos, ayúdame. Deja a México en paz, o sufrirás las consecuencias. No entiendo por qué los mortales siempre piensan que me pueden derrotar. De todas maneras, acabemos con esto de una sola vez. Bueno Estados Unidos, me temo que este es el adiós, muchas gracias por intentar de ayudarme, fuiste un gran amigo. ¿Qué? ¿Pero dónde estamos? México, creo que estamos en otra dimensión, donde las cosas son diferentes a las cosas en nuestro universo. Tienes razón, y antes de que me preguntes. No, no soy el malvado, él es lo opuesto a mí, les ayudaré a volver a su dimensión. Pero, ¿por qué no solo nos quedamos en esta dimensión, si después de todo es idéntica a como era la nuestra antes de que esa cosa llegara? Qué bueno que lo preguntes, si ustedes se quedan en esta dimensión podrían causar un caos. Y todo podría pasar, nos podríamos convertir en nuevos y muchas otras cosas. Bueno, mejor apresurense y adistense para que estén listos, porque no tardará mucho tiempo en llegar. Ok chicos, ¿tenemos que entrar a este portal al mismo tiempo, o de lo contrario podríamos ir cada uno a una dimensión diferente? Parece que han vuelto, y esta vez con un amigo, pero no crean que él nos va a poder ayudar, después de todo yo soy mucho más fuerte que él. No lo escuchen chicos, él lo que quiere es asustarlos para que ustedes no quieran pelear, anexen todo lo que puedan mientras yo intento destruirlo. Esto va a ser muy divertido. Acabemos con esto de una sola vez. Muchas gracias señor bueno, espero que nos volvamos a ver.